Muy buenos días para todos. Hoy 24 de marzo de 2024, nos encontramos en el municipio de Gnozón. Este municipio hoy organiza su gran travesía del agua. Esta travesía costará de 39 kilómetros. Para todos mis amigos, los amantes del MTV, los invito a que nos acompañen a disfrutar de esta gran travesía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es decir, idea es, más adelante tomaremos la vía hacia el oriente, tomando la cordillera oriental. Ya en carretera destapada, llevamos 13 kilómetros. Vamos por acá, por, digamos, área cerca del río Magdalena. Hace 15 minutos pasamos por la casería de las aguas. Y seguimos hacia el sur. Hacia el sur. Estamos en ruta destapada y en este momento viramos hacia el oriente. Mira la cantidad de ciclistas, mira, allá al fondo. Allá al fondo se ve la cordillera oriental. Creo que vamos a hacer un anillo allá por la parte de la cordillera oriental. Y saldremos por la parte oriental, digamos, ingresaremos a Garzón por la parte oriental. Estamos acá en el primer punto de hidratación. Mira la congestión, mira la cantidad de participantes. Acá esto, mejor dicho. Es un nudo de participantes acá reclamando la hidratación. Aquí vamos a llegar, creo que es el río Suaza. Hay que cruzarlo a pie. Mejor dicho, bueno, tiene que estar preparado uno para todo. Lo que se presente en una travesía. Y mire, vea la cantidad de gente que va. En estos momentos aquí, una parte feita bajando. En estos momentos, llevamos 27 kilómetros. Aquí vamos por una vega. Todo un sitio de gatón, cultivo, de plátano, de platanera. Acá, al lado izquierdo, sincas. Y mire ese paisaje tan bonito al fondo, la cordillera oriental. Y siguiendo a los compañeros. Acá, en otra parada. Porque, no sé. Ver qué motivo, lo que pasa es que ahí. Ah, aquí ya estamos. Es decir, aquí ya llegamos al río Suaza. Entonces, acá no hay puente. Tenemos que bañarnos. Acá va a estar bueno esto. Nos fuimos. Con mis amigos, mi gente. Mis amigos del MTB. Como lo ven aquí pasando. El río Suaza. Vamos a ver, Dios quiera que no me vaya a caer. Está difícil. Ahí vamos, ahí vamos. No, 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 no. Segundo punto de hidratación. Aquí los compañeros llegando. Alimentando, tomando agua. Mi gente. Aquí mirando. O en la pata de la cordillera oriental. Subiendo. Creo que esta subida sí es larga. Bueno, aquí ya con 34 kilómetros de recorrido. Según el dato que yo tengo, nos faltarían 5 kilómetros. No sé si estoy equivocado para terminar la travesía. Siempre un recorrido bastante exigente. Lo más importante es que aquí vamos bien. Esa es la alegría. Esa es la alegría. Esa es la alegría. No sé si muy gia un recorrido. Reelsote. ен italiana. No premiers. Acá estamos en el tercer punto de hidratación, vamos a refrescarnos un poco porque el sol ha estado con una temperatura siempre alta, estamos acá al lado de, esto es como un sitio turístico acá en el Carzón, este de ahí al lado del lago, cultivo de pescado. Hola, muy bien mijito, bueno mi gente, aquí ya muy cerquita de Garzón ya para terminar la travesía, estamos a 42 kilómetros, dándole gracias a Dios, a la Virgen Santa y a todos los santicos por la oportunidad de realizar estas aventuras que nos gustan tanto, lo más importante es venir y participar y regresar muy bien a casa. Bueno mi gente, nuevamente acá donde fue el punto de partida esta mañana de la travesía del agua, la gran travesía del agua que realizó el municipio de Garzón en el día de hoy, complementando este recorrido, yo pensé que este recorrido lo íbamos a tomar para la parte oriental de Garzón, pero no, salimos para la parte del sur, después viramos hacia el oriente y después nos regresamos hacia el norte, entonces cogimos una parte baja de la cordillera oriental, una temperatura alta, más o menos por ahí de unos 35, 37 grados ya finalizando el recorrido. De todos modos, pues como ciclistas debemos afrontar todo tipo de climas, lo que se aparezca, porque pues esa es la idea, disfrutar, pasarla a sufrir y lo último pues la oportunidad de haber terminado bien el reto, entonces hasta una nueva oportunidad. Quiero saludar de una manera muy especial al apartamento del mila, especialmente a los amigos de Yaguara, que están haciendo presencia, ya están haciendo la cola para el desayuno, amigos de Yaguara, lo que más me gusta de Yaguara son los quecillos de cariño y la mujer de Yaguara, gracias, cordialmente invitados también, cordialmente invitados para la travesía en septiembre, la fiesta real es en agosto, en agosto, invitados somos uno a la fiesta de Yaguara, todos los que nos dejamos de Yaguara, además de un sitio que es hermoso, pues es el que sigue allá para ellos y es hermoso con gente de Yaguara, por favor, cordial, gracias. Gracias a la gente de Yaguara por estar participando.